¡Oh, bomboncito! ¡Oh, muy loco! ¡Cómo te extrañé, Juca! Y grite vos todos unidos, ¡viva la Internacional! ¿Lo estamos cantando antes que en el acto? ¿Estamos adelantando todo? Buenos días, feliz día para todos los trabajadores. Feliz día para todos los que trabajan. Y para Jocas también. Gracias, Montes. Sí, porque no porque también... Usted dice que el periodismo deportivo es un trabajo como cualquier otro. Es un trabajo, no, no. Como el de humorista. ¿Agarraste la ura? Lea tres noticias, cinco minutos y afuera. Sí, ¿agarraste la ura al final, Jocas? ¿Te sientas atacado? No, todavía no. ¿No? No, estoy buscando. Bueno, te decía... Si tiene algún que ojito, me avisa. Tengo varios que ojito. Bueno, para todos los laburantes. Vamos arriba. Es el Día Internacional de los Trabajadores. Y se celebra el primero de mayo para conmemorar a nivel mundial al movimiento obrero y la fuerza laboral. Como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Así que está el acto. Ahora tenemos a Nadia ya. Sí. El acto. No empezó el acto todavía, ¿no? No habían empezado los oradores todavía. No, no. Ahora después de acá me voy a dar una vuelta. Porque siempre hay una torta frita. Bueno, en Paraguay hubo elecciones. Hubo líos de todo tipo, pero terminó ganando... ¿Quién? ¿Quién? El Partido Colorado. Santiago Peña será el nuevo presidente de Paraguay. Luis Lacalle Pau ya lo saludó. Pero en Paraguay hace 70 años que gana el Partido Colorado. 70 años. Incluso en dictadura, en democracia, siempre es el Partido Colorado. Gana siempre. ¿Usted no desconfiaría? Gana siempre el Partido Colorado. El que estaba contento fue Sanguinetti. Que bueno, felicito al querido pueblo paraguayo que ha dirimido esta instancia electoral en un clima democrático con las instituciones de pie y ha ganado, ¿quién? El Partido Colorado. Y usted vino... Se va a mudar para Paraguay, Sanguinetti. Vino vestido para la ocasión, veo. Yo vine vestido para la ocasión, rojo y negro. Porque es algo que tiene que ver con... Con el acto. Claro. La sindicalía, el narco sindical, algo de eso es. Yo por la duda me puse bien para la ocasión. Orsi... ¿Qué te parece si tomamos un mate? El primero lo tomo yo. Anda pensando si oro. ¿Qué te parece si tomamos un mate? Orsi le dio un mate recién armado a un vietnamita que visitó Uruguay. El vietnamita es el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam. ¿Verdad? Entonces, a la hora de los obsequios, Orsi le entregó un mate forrado en cuero con el logo de gobierno de Canelones y una bombilla de alpaca. Al ver que Ding Yu, el señor, tenía interés en saber cómo era el mate, porque él estaba tomando mate. Viste que Orsi lo tiene soldado, el mate, el termo. Entonces, como que le tiró, ¿cómo es eso? Y Orsi le convidó un mate de los que estaba tomando él. Y el señor dijo, cuando tomó, el vietnamita dijo, qué interesante sabor. Me voy con algo muy tradicional. Me despertó, dijo el vietnamita entre carcajadas. Ah, le diste de la buena, Orsi. Le diste esa que te deja como el dos de oro, que te deja así, con la taquicardia así. Te deja como Lugano con la final del mundo, con los ojos como el... Le diste de la buena. Y el hombre después... Viste que acá hay yerba para todo, para nervioso, para quedar para abajo, para quedar para arriba. Y el vietnamita después dijo, mirá vos, pensaba ir por la farmacia antes de irme a comprar unos cogollos, pero no, mandaba un container de esto, dijo el coreán. No, pero es cierto, hay mate para todo, hay mate para todo. Los dichos, ¿vieron lo que dijo H? ¿Qué? Sobre Peñarol y después que Rubio le contestó. ¿Qué dijo? Y ayer vino, vino a aclarar al polideportivo. Al polideportivo, lo tengo acá, mirá justamente. Los dichos de H sobre Peñarol. H dijo, en un programa de la radio, dato, relato de Universal, que conduce Vilar, que en Peñarol, escuchen bien, no saben cuándo nacieron y tienen un estadio con nombre de fantasía. ¿Por qué? Ya no lo entendimos. Como que no tenían un siglo. Por campeón del siglo. Campeón del siglo es una fantasía. Entonces dice, ¿qué tal? Que no saben cuándo nacieron y tienen un estadio con nombre de fantasía. Este domingo, en el polideportivo, explicó que se trató de un chicaneo, una broma, sano, constructivo, con el conductor. Y en tono humorístico, que lo dijo en tono humorístico. Así que lo dijo en tono humorístico, pero lo dijo, ¿o no? Chamale H, si no. Y esta es buenísima. También dijo, veá, esta es buena, dijo. También dijo que a un gimnasio le dicen palacio, por el Palacio Peñarol. Es un gimnasio que le dicen palacio. Lo que pasa, H, que si vas a ver, te vas a poner riguroso con los nombres, tampoco podés. Yo fui a Jardines del Hipódromo y nunca vi una flor en Jardines del Hipódromo. Claro. Yo qué sé, en el parque Viera. Nunca vi. Y hay lugares que no ves. En el Altera Arena no hay arena. En el parque Roberto, el que te atiende, no se llama Roberto, se llama Alfonso, yo lo conozco de mi barrio. En el Zupichi no son tan pichis. En el campus de Maldonado no son griegos. Y sin embargo le ponen campus, no sé por qué. En el Olímpico, que ahí fui mil veces. ¿Y? No venden Olímpico, venden torta frita y pancho, no venden. ¡Guac! Sí, no me puse el cinturón liando que en cualquier momento quedó. Quedó, pero para subirle el rating. Bueno. ¿Otra vez? Fue al médico porque tenía sueño todo el día y recibió la respuesta menos esperada. ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al médico? Chicos, fui al médico, tituló y siempre esto se viraliza como que fuera una maravilla. Chicos, fui al médico porque estaba durmiendo un montón de horas a lo que estoy yo acostumbrado. Y resulta que estaba tomando mates con una hierba que tenía un yuyo que se usa para dormir. Mirá, hoy lo sabía. Mirá por dónde venía el tema. ¿Entendés? Estaba tomando un yuyo que le dejaba. Es verdad, el uruguayo tenemos, como hoy decíamos, tenemos mate para dormir, tenemos mate para quedar para arriba. Claro. Tenemos mate para el medio. Está el mate ese que es diurético para adelgazar. Y la hierba esa. Bueno, ahora tiene hierba de todo tipo, tamaño y color y de gusto, ¿no? Sí, totalmente. Hoy hay gente, así como hablábamos del asado, creo que hoy hay gente que aprende a tomar mate también. Porque hoy es el día del asado y del mate. Y yo estoy tomando esa para adelgazar que a ver si viste como que ya vengo, ¿eh? Ya vengo. ¡Ay, no! ¡Qué tremendo, por favor! Bueno, les contamos. Les contamos que en Vía Confort tenés hasta el 20%.